Si escucho este cantico corazón es para estarme tranquila corazón Si canto este cantico corazón es recordando el camino corazón Porque si llegué hasta aquí corazón Ha sido largo el camino y aun con mi canto dolido corazón Llevo la fuerza de las montañas, seres antiguos que me acompañan Llevo la vida de la cascada, cientos de rezos cuidan mi espalda y mi andar Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor Y hay que continuar Confía en tu bondad No hay tristeza que pueda con este corazón Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor Que hay que continuar Que hay que continuar Que hay que continuar Que hay que continuar Corazón Que hay que continuar Que hay que continuar Que hay que continuar Corazón ¡Gracias por ver el video!